tú vendrías siendo como de la segunda o tercera generación de raperos sí porque la primera generación de aquí de lo que es el rap dominicano estaba los tribus rebeldes estaba correcto no lo correcto no lo correcto no existían para ese entonces mi campamento una vez más aquí esto es eclipse en directo radio señores muchas gracias por por su audiencia gracias por estar siguiéndonos siempre nuestras redes sigan siguiéndonos en esta ocasión señores estamos ante un tremendo veterano del género urbano estamos señores ante jánico el caníbal jánico el caníbal muy duro cuéntame cómo te sientes bien bien hermano gracias por la invitación aquí a eclipse radio ok jánico el dino cuéntanos cómo está la cosa vemos que estás trabajando digo nunca ha dejado de trabajar realmente señores estamos aquí ante un veterano de la de la música urbana realmente estamos ante un ante un pionero de la música urbana de la república dominicana específicamente rap específicamente rap entonces ahora explícame jánico el caníbal qué es lo que tú te comes y de dónde viene ese nombre bueno el nombre de jánico el caníbal bueno jánico eso es un pueblo de santiago de donde oriundo el papá mi padre es jánico 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 el lugar jánico el pueblo se llama jánico pero yo le puse jánico me puse jánico y caníbal eso es ya de devorar la letra que devora la letra sí sí ok hermano háblame de tus inicios quien te influencia cuando tú decides agarrar definitivamente y tomar el rap como el género tuyo háblame de eso bueno mis inicios vienen ya de de mis tiempos ya de 1990 voy a decir del 89 al 90 vienen esos inicios 89 90 ya tú puedes saber 89 90 tú no eres de ahora loco cuando eso es lápiz ninguno de los tigres que están pegados habían nacido no estaban vivos no no estaban vivos ellos no pensaban ellos no pensaban como 89 más claro en el 89 bueno te puedo decir que no directamente inicié a cantar ni tomar un micrófono pero sí como oyente digo yo estaba chiquito con el 89 sí en el 89 yo empecé como oyentes realmente tú eres entusiasta de la música sí bueno yo comencé escuchando a vicosí en ese entonces cuando vicosí estaba muy pegado acá y rubén dj también de panamá escuchaba a es que de panamá ha habido mucho o sea el general fue uno de los que más bueno el general el general es uno hay otro que el nombre ahora mismo no me acuerdo que era de esa época yo creo que primero que que el general claro ya primero yo lo escuché primero que el general lo que pasa que no tengo el nombre nando boom nando boom ok ya porque se fue de los primeros que yo escuché de los padres del reggaetón claro y en inglés lo primero que yo escuché fue a fap boy unos gorditos sí los fap boys son unos gorditos yo no me acuerdo de eso si ellos tienen alta película tiene ok pero si lo he escuchado los fap boys ok entonces o sea tus primeras inspiraciones a nivel de rap fueron borico y panameño body es bueno sí y americano y americano y americano claro porque en esas en entre eso como te mencioné a los fap boys también estaba melo manes que es un cubano radicado en miami que cuando vicosí estaba muy pegado también en esa época menoma melo manes melo manes melo man es como ok melo man es melo man ice porque es algo así ok y vanela ice y vanela ice y vanela ice también en esa época también lo si 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 melo man ice era un helado vanela ice era como helado de vainilla como un helado también de vainilla es como melón como un melón un helado de melón un helado de melón sí sí mira que bien que bien jánico entonces nosotros realmente nos sentimos muy 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 bien porque tú aceptaste la invitación que se te hizo aquí a clips en directo radio para que vengas a compartir un poco y queríamos preguntarte qué que qué temas tienes tú ahora que estás promocionando actualmente bueno entre lo que estoy promocionando ahora mismo esta danza que es mi último vídeo que hice ese vídeo salió de la mano de eric rubio que es de la compañía de forma forma formemory que también está código barrial son dos compañía ligada de allá de los frailes yo estoy trabajando con esa compañía pero como editor de vídeo para lo que es la plataforma radial que ellos tienen saluda la gente de código barrial ya saluda a ellos a justiciero eric rubio brian dj el bloque dj chaggy también a mi hermano papi copa que están por ahí entonces jánico podemos decir que tú eres de la primera generación de rapero dominicano bueno no de la primera generación yo diría que no soy una de las primeras generación porque hay otras alante de mí yo simplemente era oyente en ese entonces en ese entonces yo lo que era era oyente ya para yo comenzar en la música fue para el 1996 ok que comencé a escribir y a componer y y participé en algunos lugares cantando en algunos lugares para esa época entonces para qué más o menos que generación entiendes tú que de música de música urbana porque era música urbana aunque no existía el término si en esa época no si no existía el término pero si era música urbana es que para esos tiempos estaba pegado sandy papo sandy papo estaba pegado por esos tiempos me acuerdo yo sí claro eso sí me acuerdo ese tiempo sí quién más podemos decir proyecto proyecto 1 proyecto 1 no era de esas épocas los 90 96 claro que sí o sea proyecto 1 es más viejo que sandy papo mucho más viejo pero era era de que men and house pero realmente al final todo era música urbana sí porque eran músicos que salían de la calle era mezcla de hip hop porque cosas de ese tipo no porque música urbana es un término que se le está dando ahora para englobarlo a todos realmente todos son diferentes géneros y sub género sub géneros dentro de la música rap ok entonces decimos que para contestar la pregunta que tú vendrías siendo como de la segunda o tercera generación de rapero sí porque la primera generación de aquí desde lo que es el rap dominicano estaba los tribus rebelde estaba correcto no lo correcto no no lo correcto no existían para ese entonces ni campamento existía para ese entonces estoy hablando de 1990 donde estaba tribus rebelde no demasiado demasiado atrás estaba en sí conexión que es donde el grupo de donde salió papi sánchez ok tribus rebelde es el grupo donde salió tari en sí de donde salió alex ok ya místico y erius eso es tribus rebelde ok ahora ya lo que en sí conexión está papi sánchez manuel conexión está este muchacho blake fels que tiene otro nombre ahora se me olvidó el nombre que él tiene ahora pero en ese entonces se llamaba blake fels y papi sánchez que en ese entonces se llamaba jolbeis eso era en sí conexión y también estaba lo que era que no puedo dejar de mencionarlo al capón rap de donde viene itogami esa esa es la primera generación de lo que es el rap dominicano y tú vendría entrando como una segunda más o menos una información cita ahí para que los jóvenes consumidores de hoy del género sepan y vayan teniendo conocimiento de donde que salió o sea de donde inició el rap es bueno que investiguen esa información para que entiendan y se den cuenta de que artistas como hannickul caníbal que tienen ya una larga trayectoria a pesar de que realmente no han logrado tener un boom muy grande pero los jóvenes de ahora tienen que conocerlo porque tiene su respeto no este hombre está dando una cátedra aquí hermano te voy a hacer una pregunta y háblame ahora sobre sea tú hablabas ahorita sobre los eventos y ese tipo de cosas qué evento significativo del género aquí en el país tú has participado y háblame entonces ya de lo que de lo que son tus temas tus álbumes colaboraciones y todas esas cosas bueno para no dejar lo que es sin decirlo en lo que tú me estaba preguntando de lo que es donde yo vengo cayendo la en qué época ya es que yo vengo llegando lo que es el o sea lo diferente es en sí a esa época de mi época vamos a decir como yo te dije yo comencé en el 96 y realmente yo comencé en el barrio en el 96 puedo decirte que yo fui de esa época del rap dominicano directamente como los que yo te había mencionado ok no sé si tú me entiendes sino que eran los muchachos del barrio ahí no salíamos del barrio eran el barrio que hacían fietas y cosas así ok cantaban en algún evento de ahí del barrio entonces no puedo decir que eso fue ya parte de lo que es el rap dominicano directamente ya para hablarte directamente de lo que es el rap dominicano donde yo empecé realmente fue ya para para 1900 bueno para 1998 por ahí ok vamos a decir ya yo estaba más con lo que era el rap dominicano del grano ok la primera etapa yo la empecé fue en el barrio así con los muchachos del barrio pero ya cuando se empezó en lleno fue en 1998 con alta jerarquía ahí ese fue el primer grupo que yo ese fue el segundo grupo que tuve porque el primero fue con mi hermano y otro otro vecino del barrio ok que hicimos un corito de 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 muchachos adolescentes sí pero ya en alta jerarquía fue algo ya más algo más más organizado y más organizado sabe que todavía a esta fecha eh a esta altura de juego y a esta fecha 2021 ya después que hemos recorrido y hemos tenido eh toda esa historia del género y toda esa evolución hay gente que cree que el rap dominicano empezó con el lápiz todavía y eso es negativo no hay gente que cree eso bueno entonces nada como te decía el eso fue en el 1998 donde también hice mi primer mi primera canción en un estudio de grabación donde yo y garcía ok fue que yo hice mi primer canción eso fue es un estudio que estaba en la lincoln era uno de los pocos que de los pocos productores que hacían que le daban apoyo a lo que era el rap dominicano y bueno para hablarte entonces ya de lo que es la producción que yo he tenido yo tengo ya tres álbumes tengo tres álbumes ya el primero fue en el 2004 el segundo fue en el 2018 ok y el de ahora que es sangre latina ese lo lanzamos en el 2020 eh sangre latina eh ahora mismo tenemos como te había dicho la canción que estaban promocionando lo que es danza entonces estaba hablando de ella eh ahí también participó simón como director ese es un primo mío que participó también ese en ese vídeo que se hizo ahí eh junto a a eric rubio de full memory participó en el coro canela ella fue la que hizo el coro eh fue como artista la joven la joven la joven la joven muy bien muy bien muy bien muy bien canela muy bien así es entonces tú me dices tú tienes tres álbumes un sueño hecho realidad sí un sueño hecho realidad resurrección resurrección y ahora sangre latina vamos ya para el cuarto álbum ya y como o sea eh háblame háblame un poquito resumidamente sobre resurrección eh con quienes participan quienes trabajan contigo eh bueno en lo de resurrección es de�로 ahí eh hubiera como productores como productores estaba bueno está usted KRB que participó como participó como productor ahí una pañuelita ahí para no te que igualmente es normal independentista eh para no te que es también estaba eh inefable eh Inefable Sí, del estudio de Gaudi Mercy. Gaudi Mercy. ¿Sabe quién es Gaudi Mercy? Claro. Una dura de aquí. No, pero ven acá. Ahí participó como productor también, ah bueno, el mismo Vin Guevara. Vin Guevara. Vin Guevara participó también en una de las principales, o de las canciones que más me ha gustado del álbum, que es Infinita. Infinita. Sí, esa es una de las canciones que más yo me destaque ahí con esa canción. Y otros, y como artistas invitados, hubo unos cuantos artistas invitados en esa producción. Estaba Branny, que Branny es Raffi Stey. ¿Sabe cuál es? Sí. Raffi Stey. Domi Alianza. Domi Alianza estuvo también. Tommy Lexus. R.E.M.C. Ahora son muchos, no me acuerdo de los otros. Ahora mismo, pero son unos cuantos que tuvieron en la producción. ¿En qué tú estás trabajando ahora, hermano? Bueno, ahora estamos promoviendo lo que es sangre latina. La pueden buscar en todas las plataformas digitales, como Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube. En todas esas plataformas digitales pueden buscar lo que es sangre latina. Pero estamos trabajando también con el cuarto álbum. ¿Cómo se llama? Ese álbum tiene por nombre El Último Jerarca. Ese es el nombre que le dimos a ese álbum con relación a lo que fue el grupo Alta Jerarquía. Ok. Entonces, en ese álbum, El Último Jerarca, ahí salimos Tercera Persona y yo. La Tercera Persona. O sea, estamos haciendo un dueto. En ese álbum venimos con un dueto de canciones underground con Boombap. Y también hay un Ragamuffi, por ejemplo, en el álbum. Eso se está trabajando con el álbum. En esa producción están trabajando los beats. Binguevara es uno de los que están trabajando los beats de esa producción. Y también tenemos a RB, que es usted que estará trabajando lo que es la mezcla. Otra payolita ahí. Otra payolita. Otra payolita. Gracias, gracias. También vamos a tener a Fabel, Fabel Beat, que es uno de los productores más destacados que tiene la compañía de Full Memory Studio, que es la compañía donde estuvimos trabajando el video danza de la producción. Excelente. Ok. Bueno, este... Entonces, nosotros, como siempre, Dani, ya para finalizar, nosotros casi siempre siempre le pedimos a nuestros invitados que den una especie de mensaje positivo, algo de aliento. Un consejo. Un consejo. A la juventud, la sociedad, algo positivo, algo que realmente sirva, ¿no? Sí, claro, claro. Y que no solamente sirva a la sociedad, sino también que sirva a los jóvenes y a la nueva generación de cantantes que están surgiendo ahora. Bueno, uno de los que le puedo decir sobre eso como consejo es saber interpretar las canciones que los artistas expresan, porque a veces no saben cómo diluir esas canciones y toman lo malo de las canciones. Es algo de que pocos artistas han hablado realmente. Y a veces nosotros los artistas hacemos canciones que simplemente las hacemos con el simple hecho de verlas como una película. Ok. Porque a veces esos raperos, o cantantes por así decir, hacen un tipo de canción que dicen que tienen esto, que tienen aquello, que matan a fulano, que no es simplemente, no es directamente que van a matar a una gente o que ellos están hablando del fronteo que tienen y eso. Simplemente es una forma de competencia en la música. Pero la juventud que va creciendo no lo ve así. No. Lo ve como que es algo real. Sí, se cree en esa movie. Es algo explícito, claro está, que no es todo adolescente que debe de escucharlo tiene que tener su edad para eso, pero ya como está la sociedad que tú no le puedes prohibir a tu hijo ver YouTube, porque imagínate, tú no sabes lo que él está viendo en YouTube, o sea, tiene que estar monitoreando a ese muchacho de 9, 10 años a ver qué es lo que está haciendo y eso es un poco peligroso en eso que te digo, por esa razón, porque no saben interpretar a veces las canciones que los exponentes tiran y eso. Ahora también hay algo que, bueno, siempre, ya desde hace un tiempo, los exponentes tienen una culpa porque están haciendo mucho contenido explícito, mucho contenido explícito sin pensar en la consecuencia que esto pudiera ocasionar y a quién pudiera llegar, a qué tipo de público pudiera llegar. Porque los principales consumidores de eso son básicamente adolescentes. Sí, pero eso fue que te mencioné lo de monitorear a tu hijo, porque tú le compras un celular a tu hijo y ya se lo compraste, tú no sabes que él está bajando por ahí, que él está viendo por ahí y desde el momento que tú se lo compras y tú comienzas a ver, desde niño, tú comienzas a revisarle, no es revisarle el celular, porque no es revisárselo, en sí, porque no es que tú vas a tener al niño medio, medio bloqueado. Es supervisarlo. Si no, supervisarlo con él, mira, mi niño, todo lo que tú puedes ver o aquello, supervisarlo, porque realmente está lo explícito y no es solo en la música, porque nos basamos solamente en que no, que los artistas están haciendo mucha música basura y que esto, pero tú sabes toda la pornografía que hay en las redes, tú sabes toda la película de violencia que hay, de droga y eso, las novelas que hablan de narcotráfico y todo eso. ¿Por qué entonces no se habla de esos actores de novela, de esos actores de película, de esos programas, supuestamente educativos, que lo que llevan el disparate a sus programas? ¿Por qué no hablan de ellos? Y hablan directamente nada más del, vamos a decir, el género urbano. Porque dentro del género urbano, como se ha globalizado ya, el género urbano, tú sabes que está el reggaetón, que está el dembow, que está el rap, y el rap tiene diferente subgénero. Entonces el rap callejero, rap gangsta, está el drill, está el trap, está el rap consciente, el rap underground, el horror con el hardcore, son subgéneros del rap. Entonces, lo que tire un reggaetonero, lo que tire un dembowcero, también le va a caer a un rapero. Sí, porque todo es urbano. Que no haga ese tipo de música explícita, por el simple hecho de que se le pega a todo el mundo. Pero ese es el problema. Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. Le damos gracias una vez más por la atención. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, síganlo en todas nuestras redes sociales, sigan a Hanico el Caníbal. Y nada, será hasta la próxima. Esto es Eclipse en Directo Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!